Cuando mi papá me dijo que viniéramos porque era algo importante, yo jamás me imaginé que era para escuchar algo así. Yo sé que estás triste y estás muy mal porque estás aquí encerradito y por eso estás llorando. Pero mira, esto te va a quitar la tristeza. Aquí están los resultados del análisis que me mandaste hacer. Hice todo lo que tú me dijiste. Ahí estaba tu mamita, estaba tu hermano Humberto y también estaba mi papito presente. Ay, seguramente tú los quieres ver, Amanda. No hace falta. Claro. ¿Y tú qué haces aquí, Amanda? Lo último que supe de ti es que estabas en el hospital porque habías perdido al bebé que estabas esperando. Perdiste a tu bebito. No quiero hablar del tema, Inés. Ay, te sientes mal, estás enfermita. Te dije que no quiero hablar del tema. Claro, claro, no quiero hablar de ese tema cuando pasa algo así. Sí, yo te entiendo porque yo pasé por lo mismo hace un cuarto de años. ¿Tú? ¿Te estuviste embarazada antes? ¿Qué quieres, señora? Quiero que dejes a mi hijo en paz. Que te vayas de este pueblo, pero bien lejos. Y que dejes de mandarme a tu madre con recaditos tuyos de vez en cuando. Eso es lo que quiero. Pues no sé de qué me está hablando. Ah, ¿no? ¿Y sabe qué? No me interesa. Estoy trabajando con permiso. Ven acá, tú no me despeces. Suélteme. Por favor. Hortensia, ¿qué pasa? ¿Qué pasa aquí? Pasa. Que esta cosa oscura tiene la culpa de todos los males de mi hijo. Además, además tú no deberías trabajar con ella, ¿me oyes? Porque tú eres un hombre sensato. Eres un hombre cuerdo. Puedes hacer negocios por tu cuenta. No tienes que contar con ella. Es una persona profesional. Ella conoce este negocio por tu cuenta. Tú no la conoces. ¡Ya va! ¡Ya va! No voy a permitir que me trate de esta manera. Fuera. Este es mi lugar de trabajo y aquí la única que sobra es usted. Fuera. Ah, sí. Fuera. Sácame. 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 Estúpida. Suéltame. ¡Desgraciada! ¡Me vas a matar! ¡Desgraciada! ¡Auxilio! ¡Fuera! ¡Auxilio! ¡Esta mujer me quiere matar! ¡Ya él va a aparecer! ¡Fuértame! ¡Ya no! ¡Fuértame! ¡Me voy a matar! ¡Fuértame! ¡Y se le ocurra volver a aparecerse por mi café! ¿Está claro? ¿La viste? ¡Esa mujer trató de matarme! ¡Es una asesina! ¡Lo es! ¿Y entonces la policía todavía no ha entregado el resultado del análisis que Humberto les pidió de la grabación? No lo sé. No he hablado con tu hermano en toda la tarde. Es imposible comunicarse a su celular. Pero cuando se pruebe que fue un engaño, todos ustedes me van a tener que pedir disculpas. Mientras eso no pase, mamá. Voy a seguir pensando que no tienes perdón por engañar a mi padre de esa manera. Nada más que... que con su socio y su mejor amigo. ¡Ya basta, Bárbara! Yo no te voy a permitir que me sigas faltando el respeto de esa manera. Y mucho menos por una mentira. ¿Se puede saber dónde te habías metido? ¡George! En lugar de humillarme con tus preguntas malintencionadas, preocúpate por mantener a raya a tu marido. Que hayas elegido ese hombre, eso sí que no tiene perdón. ¡Gracias! 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 No, 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 no. Por supuesto que Inés jamás ha estado embarazada, nunca. Pero ella lo acaba de decir. Mi hija está muy contenta con todo lo que está viviendo, planeando su futuro con Santiago. Bueno, y a veces dice cosas que no corresponden a la realidad. Bueno, pero ¿se puede saber qué hace Amanda aquí? Pensé que ya habíamos hablado sobre ese tema, Santiago. ¿Perdón? Ahora resulta que yo no puedo venir a ver a Santiago. No, 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 no puedes. ¿Le explicas tú o le explico yo? Amanda, no me hagas repetirlo. No vuelvas a buscarme. Me voy a casar con Inés. ¿Es un hecho? ¿Ya tomaste la decisión? Sí, ya tomé la decisión. Me voy a casar con Inés en cuanto me saques de aquí. ¿Entiendes ahora que ya no tienes nada que hacer aquí, Amanda? No te busques más problemas con Humberto. Yo sé por qué te lo digo. Adiós, Amanda. Bueno, un problema menos. ¿Se puede saber qué estás haciendo aquí? La paciencia tiene un límite. Tenemos que terminar lo que ha pesado, mi amor. Los que están jugando con fuego. ¡Tú mataste a Willy! ¡Tú mataste a mi hermano! Se van a quemar. Los que se están metiendo con las fieras. Tú no sabes realmente quién soy yo, maldita. Las van a alborotar. Una vez más que los sorprenda juntos. Una sola vez más. Y te juro que te mato. Santa Diabla. Mañana a las 10 y 9. Aquí en Telemundo.